Hola queridos amigos, a veces tengo que hacer malabarismos para encajar la información terrestre con la procedente de fuentes espirituales, pero hoy encajan como un guante. Todos quieren reiniciar el sistema económico porque está en coma y funciona con respiración asistida, pero cada uno intenta llevarse el asco a su sardina, o mejor dicho, intenta hacer el cambio según sus intereses. Artículo de opinión. Insolvencia mundial. Se están quedando sin dinero. Esto parece el final del dinero físico. La FED se prepara para un dólar digital. Las insolvencias crecerán un 33% en 2022. Nuestra economía está comenzando a colapsar. Quieren reiniciar el sistema porque está muerto. Wall Street termina la baja por el nerviosismo. Las autoridades económicas hacen malabarismos. El FMI rebaja la perspectiva de crecimiento mundial. Estados Unidos evita el impago de la deuda y lo aplaza diciembre. La Tierra es un planeta dualista capaz de albergar traición. El Vaticano aplica su inmunidad diplomática sobre los abusos. El FMI dice que el Bitcoin no sustituye a una moneda nacional. Evergrande incumple el pago de 148 millones de dólares de intereses. La crucifixión planetaria conducirá a la resurrección de la humanidad. Comenzamos. Los bancos están quedando sin dinero. Algunos cajeros automáticos están vacíos y algunos bancos están limitando cuánto y cuándo los clientes pueden retirar. De modo que los suministros de los bancos se han vuelto aleatorios. Con el viejo dinero reducido la situación se vuelve difícil para el que quiera financiar falsas banderas en todo el mundo. El final del dinero físico. Se acerca el fin de la moneda física. La moneda física y el dinero en efectivo pronto serán cosa del pasado. Dijo Eswar Prasad, profesor de economía de la Universidad de Cornell y autor del futuro del dinero. El fin de la moneda física y el efectivo ciertamente se acerca y las criptomonedas, incluido el Bitcoin, ciertamente han allanado el camino para esa revolución. Dijo Prasad, entre comillas. La FED se prepara para lanzar una revisión de la moneda digital del banco central. Que podría hacer que el efectivo y la privacidad se volvieran obsoletos. Desde hace años y en respuesta a proyectos parecidos en los bancos centrales de Europa y lo que es más importante China con el Banco Popular de China, la FED ha estado dudando sobre si tomar la posibilidad de crear un FED coin más en serio. Los altos funcionarios se han mostrado bastante irritables al sopesar cuidadosamente los pros y los contras de un sistema que en teoría permitiría a la FED depositar dinero directamente en las billeteras digitales de los estadounidenses comunes. Un poder que en última instancia podría convertir a toda la economía en un sistema bancario obsoleto. Insolvencias. Las insolvencias mundiales crecerán un 33% en 2022 según las previsiones de crédito y caución. El todavía bajo nivel de quiebras empresariales de este año se debe a la prórroga de las medidas fiscales en muchos países y a la continuidad de las moratorias en la aplicación de la legislación sobre quiebras. Por regiones, en 2021 se aprecia ya un aumento de las insolvencias en Europa, mientras que tanto Norteamérica como Asia y Pacífico muestran todavía un retroceso. Las insolvencias empresariales aumentarán un 26% en España a finales de 2022. Las quiebras de empresas en España aumentarán un 26% a finales de 2022 con respecto a 2019, mientras que a nivel mundial aumentarán de media un 33%. En concreto, se espera que las denominadas empresas zombies, aquellas que son financieramente débiles, materialicen sus quiebras en los cuatro trimestres posteriores a la finalización de los estímulos fiscales. La insolvencia es la incapacidad de una persona física o jurídica para hacer frente a sus obligaciones financieras. Dicho de otra forma, pone de manifiesto su incapacidad para devolver ahora o en el futuro las deudas que ha contraído o que planea contraer. Cuando una empresa es insolvente, se enfrenta a un grave problema, ya que tiene deudas y no puede pagarlas. Cuando una empresa es insolvente, además de no tener liquidez, tampoco puede responder con su patrimonio. Sistema financiero cuántico Ashtar dice que los tipos malos están quedando sin dinero y con pocos recursos y están tratando de obtener más dinero de la población porque ya no pueden imprimir notas promisorias. La coalición está esperando a que se les acabe el dinero porque cuando quieren dar un vuelco al sistema económico es porque el sistema de ellos está muerto. Por ello, el QFS está ayudando a evitar fondos para guerras. Ello explica que haya muchas menos estelas químicas sobre los cielos, por lo que debería mejorar nuestra salud, porque guardan sus productos químicos para ocasiones especiales como solsticios o apertura de portales. Añade que los galácticos están interfiriendo contra la tecnología del control mental de la población y esa es la razón por la que muchas personas están despertando de su sueño controlado por la mente. El sistema financiero cuántico QFS puede piratear y bloquear cualquier computadora de los malos en cualquier lugar de la tierra. Quieren evitar que surja un nuevo grupo de ladrones para sustituir a los que ya han sido detenidos. Hay algunos que ya están trabajando en el sistema QFS, pero tienen un sistema de código de acceso de quinta dimensión, por lo que no se les robará. Se detendrá cualquier dinero utilizado para la autogratificación y sólo debe usarse para ayudar a los demás. El sistema financiero cuántico no es sólo una computadora sino un sistema de ordenadores, pero la computadora principal está en la nave Nueva Jerusalén. Cuanto más cuántico se vuelva al mundo, tanto más se liberará del lado oscuro. No pueden piratear esta tecnología y es muy superior a cualquier cosa que hayan estado usando en la tierra. Explica que Facebook fue desconectado el otro día para enviar un mensaje al lado oscuro. También han desmontado laboratorios de ADN humano en todo el planeta, así como su tecnología de viaje en el tiempo y se han cerrado portales a otros mundos oscuros. La tierra, siendo todavía un planeta dualista, todavía es capaz de albergar traición. Obviamente mejorará cuanto mayor sea la frecuencia con la que suba el planeta, pero incluso ahora hay algunos que han intentado piratear la computadora cuántica. Están siendo arrestados. El sistema informático también se protege a sí mismo. El sistema informático cuántico es un sistema de seguimiento y está siendo programado para buscar las frecuencias de ciertas personas. Una de las razones por la que se crearon los clones y uno de los trabajos de la biotecnología, como los trajes biológicos, es confundir los sistemas de seguimiento. De la misma manera que su sistema de rastreo no lo registra como un trabajador de la luz de dimensiones superiores, sus trajes biológicos pueden confundir sus sistemas cuánticos haciéndoles pensar que son una persona común. El sistema cuántico tiene como primera prioridad la protección de las personas que supervisa y, en segundo lugar, su propia protección. Lo mismo que un humano galáctico vive por el bien de los demás, pero también se protege a sí mismo. Esta es una idea de lo que hace esta maravillosa computadora que está ayudando a la gente de la Tierra ahora y está comenzando a experimentar lo que es capaz de hacer a medida que Internet es pirateado, los programas se apagan y el dinero se redirige de regreso a la luz. Hay tantas cosas que puede hacer que ni siquiera ha comenzado a mostrarte sus verdaderos capacidades todavía. La crucifixión planetaria conducirá a la resurrección de la humanidad y al imparable despertar cósmico según Mike Adams. Pero así como Jesús se levantó de entre los muertos y reveló el milagro de la resurrección, la humanidad también experimentará la resurrección y el renacimiento después del intento de crucifixión. Al tratar de presionar a la gente han empujado a la especie humana a un lugar donde pueden materializar sus propios milagros. La resurrección es el despertar y está cerca. El despertar revelará tantas capas de verdad y descubrimiento que la gran mayoría de los seres humanos que vive hoy en día no podrá procesar neurológicamente lo que se les revelará. Esto es como dicen los alquimistas. Primero crucifican el oro y luego lo resucitan. Proceso alquímico. Economía. Estados Unidos evita el impago de la deuda pero volverá a asomarse al abismo en diciembre. Con la aprobación definitiva de la iniciativa en el congreso, Estados Unidos evitó este martes incurrir en un impago de la deuda nacional a partir del 18 de octubre cuando iba a quedarse sin fondos pero tendrá que volver a debatir sobre este problema antes de diciembre. Y el problema no está cerrado. Wall Street termina la baja por el nerviosismo. Las acciones cerraron a la baja el martes extendiendo las pérdidas más tarde a medida que los inversores se pusieron más nerviosos en el periodo previo a las ganancias del tercer trimestre, mientras que un salto en las acciones de Tesla ayudó a respaldar el mercado. El FMI dice que las autoridades económicas deben hacer malabarismos con el apoyo y los riesgos continuos. Los legisladores de todo el mundo están entrando en una fase complicada de la recuperación de la crisis y deben tener cuidado de brindar apoyo económico continuo sin promover la inestabilidad en los mercados financieros, advirtió el martes el FMI. El FMI rebaja la perspectiva de crecimiento mundial. El FMI rebajó el martes las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial y señaló que si bien las economías avanzadas están listas para recuperarse a corto plazo, el FMI actualizó su perspectiva de la economía mundial reduciendo su pronóstico de crecimiento en 2021 al 5,9% desde el 6% de su pronóstico en julio. Mantuvo su predicción de crecimiento del 4,9% en 2022. El FMI rebaja al 5,7% la previsión de crecimiento en España en 2021, pero liderará la recuperación en 2022. El Producto Interior Bruto de España registrará un crecimiento del 5,7% en 2021 de acuerdo a las últimas previsiones o según las últimas previsiones. Según las últimas previsiones del FMI publicadas este martes, lo que supone una revisión a la baja de cinco décimas en comparación con su estimación anterior difundida en julio. El FMI optimista en la recuperación de América pese a la alta inflación. Aquí hablamos de lo que llaman los estadounidenses las Américas, que es todo el continente, no solamente un país. El FMI arrojó este martes datos positivos sobre la recuperación de la economía de América en 2021, a pesar de la alta inflación que se espera para este año en este continente. En el nuevo informe de perspectivas económicas globales, el FMI subió las previsiones de crecimiento de América Latina en 2021 al 6,3%, medio punto por encima de su pronóstico de julio, principalmente debido al buen desarrollo del sector exportador de materias primas. Esta mejora se dio porque la mayoría de países, entre ellos Chile, Argentina y Colombia, vieron revisadas al alza sus perspectivas de crecimiento para este 2021. El Vaticano aplica su inmunidad diplomática sobre los abusos. El Vaticano goza de inmunidad diplomática soberana que lo protege de demandas por abuso sexual en tribunales locales. Dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de que 24 personas que afirman ser víctimas presentaron un caso. El martes el Tribunal Superior desestimó un caso presentado por dos docenas de personas que afirman ser sobrevivientes de abuso sexual infantil a manos del clero católico de Francia, Bélgica y los Países Bajos. Pues vaya un Tribunal de Derechos Humanos. Criptomonedas. Las criptomonedas publican ocho semanas consecutivas de compras. Los productos y fondos de criptomonedas atrajeron 226,2 millones de dólares en inversiones la semana pasada, marcando su octava semana consecutiva de entradas, según mostró el martes un informe del administrador de activos digitales CoinShares. Pronostican un crecimiento récord de la criptomoneda favorita de Elon Musk. Justin Bennett, analista y comerciante de criptomonedas, cree que el precio del Dogecoin podría crecer más de un mil por ciento. El Doge hace lo que mejor sabe hacer. Los dos últimos brotes generaron ganancias del mil por ciento o más. La última ronda de consolidación duraba tres meses, que el patrón que precedió a la ruptura de abril, lo que fue beneficioso en un mil doscientos por ciento, explica el criptoanalista. El CEO de JP Morgan, Yami Dimon, cuestiona el límite de 21 millones de bitcoins. Yami Dimon, el director ejecutivo del banco JP Morgan, alegó que la criptomoneda no debe estar limitada en cantidad, pero el código bitcoin señala claramente que la cantidad máxima de monedas es de 21 millones. Y es poco probable que la comunidad se mueva para cambiar eso. El precio del bitcoin rondaba los 57 mil dólares el lunes por la mañana. El FMI dice que el bitcoin no sustituye a una moneda nacional, lo cual yo lo interpreto como un tirón de orejas a El Salvador o a Bukele. El Fondo Monetario Internacional dice que las criptomonedas pueden plantear desafíos a las condiciones del mercado mundial y recomienda no usarlas para sustituir a una moneda nacional. China Evergrande incumple el pago de 148 millones de dólares de intereses y se desploman los mercados de China. El gigante inmobiliario chino Evergrande ha incumplido el pago de un total de 148 millones de dólares de intereses que debió haber pagado a los titulares de bonos hasta el mediodía de este martes, hora de Hong Kong. Los mercados de bonos de alto rendimiento fueron sacudidos en medio de la agudización de la presión financiera sobre la industria de la construcción en el país asiático. China tiene capacidad para abordar la situación de Evergrande. China tiene la capacidad de abordar los problemas relacionados con el endeudamiento de China Evergrande Group, aunque existe el riesgo de que el dolor del promotor inmobiliario aumente y cause un estrés financiero más amplio, dijo el FMI en un informe y comentarios publicados el martes. China liberalizará los precios de la energía a carbón para abordar la crisis energética. China dijo el martes que permitirá que las centrales eléctricas de carbón cobren a algunos clientes precios de electricidad impulsados por el mercado, ya que el empeoramiento de la crisis energética persuadió a las autoridades a apresurar su reforma más audaz del sector eléctrico en décadas. ¿Qué remedio? Están entre la espada y la pared. China lanza una importante auditoría del sistema financiero del país para erradicar la corrupción. Pekín anunció una inspección importante de los reguladores financieros, aseguradoras, administradoras de deudas incobrables y sus mayores bancos controlados por el Estado. Se espera que el escrutinio de dos meses elimine la corrupción del sistema financiero de 54 billones de dólares de la nación. El G20 promete ayuda para la crisis humanitaria afgana en una cumbre especial. El grupo de las 20 principales economías está decidido a abordar la crisis humanitaria en Afganistán, incluso si eso significa tener que coordinar esfuerzos con los talibanes, dijo el martes el primer ministro italiano Mario Draghi, después de organizar una cumbre de emergencia. La ONU pide dinero para Afganistán. La comunidad internacional debe encontrar formas de inyectar dinero directamente en la economía de Afganistán para evitar su colapso total a medida que una creciente crisis humanitaria afecta a la mitad de la población, dijo el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Etiopía inicia un ataque terrestre contra los rebeldes de Tigray. El Ejército Nacional de Etiopía lanzó una ofensiva terrestre contra las fuerzas de la región norteña de Tigray el lunes, dijo el gobernante Frente de Liberación Popular de Tigray de la región. Curioso Paul McCartney revela quién fue el responsable de la ruptura de los Beatles. Entre comillas Yo no instigué la división, lo hizo nuestro Johnny, dijo el polifacético músico citado por Decatian. McCartney reiteró que el principal impulsor de la ruptura fue Lennon. Entre comillas John entró un día y dijo me voy de los Beatles y ahí se acabó. Intenta vender datos de submarinos nucleares escondidos en un sándwich. Un ingeniero militar estadounidense puso a la venta datos clasificados sobre submarinos nucleares y cuando creyó que había encontrado un comprador, un funcionario de un gobierno extranjero no se percató de que estaba hablando con un agente del FBI. Esto de jugar a espías es muy peligroso. Airbus o Airbus aprueba un dron capaz de permanecer en el aire 18 días seguidos y podría prorrogar su duración a 6 meses. Airbus ha completado con éxito dos pruebas de vuelo de 18 días cada una de su dron Zephyr que funciona con baterías solares y podría pasar hasta varios meses en la estratosfera. La aeronave no tripulada se podría utilizar para proveer de conectividad a internet así como para fines militares y para el manejo de situaciones de emergencia. Construyen una réplica del caza estelar Ala-X Un grupo de entusiastas de Star Wars en la provincia de Yakutia en el norte de Rusia ha recreado un caza estelar Ala-X que apareció por primera vez en la película de Star Wars A New Hope Una nueva esperanza Astronautas simulan la vida en Marte en un desierto de Israel En un cráter de 500 metros de profundidad perdido en medio del desierto O'Qredene Gay los astronautas con sus trajes espaciales caminan lentamente para simular las condiciones de vida en Marte en el sur de Israel Señales de radio de estrellas lejanas sugieren la existencia de planetas ocultos Utilizando la antena de radio más potente del mundo los científicos han descubierto estrellas que emiten inesperadamente ondas de radio lo que podría indicar la existencia de planetas ocultos según publica la revista Nature Astronomy en busca de árboles gigantes escondidos en las profundidades de la Amazonía El último árbol gigante hallado mide 85,44 metros de altura Entre los secretos escondidos en la Amazonía figuran los santuarios de árboles gigantes que parecen competir para ser el más alto Rodeados de una exuberante fauna y flora crecen en zonas vírgenes de las profundidades de la selva nunca hasta ahora visitadas Dos hombres perdidos en el mar 29 días Sobreviviendo con agua de lluvia y cocos aseguran que fue un buen descanso del mundo A pesar de las duras circunstancias que atravesaron los protagonistas de esta historia le han visto el lado positivo al aislamiento en el que permanecieron durante casi un mes Dos hombres de las islas Salomón fueron rescatados sanos y salvos después de haberse perdido en alta mar durante 29 días Estando a la deriva Livae Nanjikana y Junior Oloni recorrieron más de 400 kilómetros antes de ser encontrados por un pescador el pasado 2 de octubre en las costas de Papua Nueva Guinea El espejo mágico utilizado por el mago John Dee de la reina Isabel I salió de México Unos científicos han descubierto que el misterioso espejo mágico utilizado por un consejero de la reina Isabel I de Inglaterra para mirar hacia el futuro tenía un origen azteca John Dee se comunicaba con los ángeles entre comillas utilizando un llamado espejo espiritual hecho de obsidiana pulida La roca volcánica con la cual se fabricó el espejo era originaria de Pachuca, México una fuente popular de obsidiana para los aztecas apunta Life Science El espejo de John Dee actualmente parte de la colección del Museo Británico en Londres está pulido por ambos lados y es casi perfectamente circular El objeto mide unos 18 centímetros y medio de diámetro y tiene 13 milímetros de grosor Su peso es poco más de 880 gramos Antigua fábrica expone los secretos de la elaboración del vino en Tierra Santa Una fábrica de vino de 1500 años del tamaño de un campo de fútbol moderno ha sido desenterrada en Israel que muestra cómo los viticultores satisfacían la demanda de vino blanco de alta calidad popular en todo el mundo antiguo Plantan semillas de más de 2000 años de antigüedad y germinan Un grupo de investigadores logró hacer germinar con éxito frutos de un antiguo árbol a partir de semillas que datan de hace más de 2000 años encontradas en sitios arqueológicos en el desierto de Judea en Israel Consiguieron cultivar palmeras datileras Fenix dactilífera a partir de semillas que se remontan al reino de Judá surgido en el siglo XI antes de Cristo Este era célebre por la calidad y cantidad de sus dátiles alabados en la época por su gran tamaño sabor dulce y propiedades medicinales señala el artículo publicado en la revista Science Pues yo estoy esperando que pongan a la venta estos dátiles para comprar algunos porque me gustaría probarlos Los famosos dátiles de de la palmera de Judá de la antigua palmera de Judá que se creía extinguida y al parecer lo encontraron los encontraron semillas o huesos de dátil en en la fortaleza de Masada la antigua fortaleza de Masada la mayor parte no germinaron pero hubo unas pocas que sí germinaron y eso quiere decir que se ha se ha resucitado a la vieja palmera de Judá Muchísimas gracias queridísimos amigos Gracias Gracias Gracias.